En estos tiempos mucha gente viene a tramitar la reparación histórica. Tenemos ya miles de expedientes hechos, nosotros colaboramos con los vecinos en la tramitación, y en el caso de que necesiten un abogado, le ofrecemos gratuitamente a nuestros abogados para que hagan la tramitación en el ANSES. Eso es una de las cosas principales que están llegando en estos días. Y después, cosas que son habituales, o por lo menos nos hemos habituado a ellas, en estos días están llegando muchas personas que tienen facturas del uso de gas muy altas, que no pueden pagar y que no entran en las eximisiones que pueden dar la tarifa social. Entonces, bueno, tratamos de gestionar frente a los organismos algún pago en cuotas para que puedan resolver esa situación. Y si en el caso de que puedan acceder a la tarifa social, bueno, le tramitamos la tarifa social y los colaboramos con ellos para que lo hagan. El que puede acceder a la tarifa social, nosotros le indicamos que puede hacerlo y lo llevamos a que la tramite en los organismos de servicios públicos. Lo que pasa es que está llegando gente que no puede acceder a la tarifa social porque tiene ingresos superiores, pero sí tiene números en sus facturas enormes que le hacen imposible pagar en un solo pago. Entonces, bueno, tratamos de colaborar para que consigan un plan de cuotas y además en el caso de que hayan sido consumos excesivos, que no hayan sido históricamente los consumos tradicionales a familia, pedimos que le vayan a revisar los medidores y en el caso de que estos medidores estén funcionando bien, les refacturen, etc. Por eso, y los que cobran menos de jubilaciones mínimas y los electrodependientes también pueden ingresar a la tarifa social, ahora hay una ley de electrodependientes que estamos esperando que se termine de reglamentar para una eximisión del pago. Así que, bueno, trabajamos en esas cuestiones.